¿Es válido que tu expareja quiera sacarte de tu casa después de que cuidaste a su hija mientras él vivió fuera del país? No es válido, no. Porque tú hiciste un esfuerzo, un sacrificio para que tu familia estuviera mejor. No, no es válido, porque la mamá se vierte absolutamente en los hijos y es injusto que el hombre pudiera tomar una decisión así. Bueno, pues seguimos con este tema, por demás interesante, y me quedé yo con la pregunta de por qué permitiste que tu ahijada se quedara sin estudios. Mira, la razón principal por la que no quise meterme de más y no preocupar a mi compadre fue exactamente eso. ¿Qué? No tener que meterle preocupaciones cuando yo sabía perfectamente, hablábamos mucho, la situación que estaba pasando en Estados Unidos y lo que le costaba sacar el dinero para enviarlo. De hecho, me decías que lo del cuarto ya iba avanzado. Yo le llevé, yo nunca te dije que ya estaba avanzado, yo te dije que ya habían ido a ver, ya habían checado. Que ya habían ido tres maestros albañiles a cotizar, a ver los espacios para ver de qué manera se podía hacer el cuarto de Sonia. Sin embargo, la actitud de Sonia... Fueron a checar así y luego vengo, le doy cotizaciones, ¿sí? No, la cotización fue esa. ¿Le dieron anticipo? No, para nada, no se dio nada, fue una simple cotización para saber qué se necesitaba, cuánto material y qué espacio iban a ocupar. Y me dejaba, pues su respuesta fue, yo no quiero cuarto, yo a mí denme el dinero. ¿Cómo si eso es lo que ella quería, no quiere cuarto? Vaya, denme el dinero. ¿Viste la reacción? Porque yo sí. No, no, pues sí, también, es una excelente actriz, eso me queda claro. ¡Ah, caray! Pero el dinero era, lo pedía para irse con sus amigos y con su novio. ¿No tiene novio? Muchas veces, eso dice, yo la vi varias veces en la calle de la colonia, abrazándose con él, besándose con él e incluso... No inventes, padrino, ¿por qué dices esas cosas? Fumando cosas que no sé qué sea, no era tabaco, probablemente era marihuana. Yo lo vi, yo lo vi. Eso fácil, con una prueba de droga se saca, ¿eh? Ah, bueno, sí. Para sacarlo, para sacarlo fácil. No fue, te fuiste cuatro años. Sí, pero no puede cambiar tanto. Yo tenía una semana no ver lo que lleva viviendo con la tía que me estoy enterando hoy. Eduardo, es muy fácil hablar cosas que no son de alguien, pero si tú estás acusando de algo semejante a Sonia, tendrás que comprobarlo, porque eso nosotros lo podemos comprobar mediante una prueba antidoping. Sí, pero no te va a salir hoy. No te estoy diciendo que fue ayer. ¿Quién dice? No te estoy diciendo que ayer la vi. ¿Ah, no? Yo la vi varias veces durante cuatro años. ¿Fotos? No me... Pruebas. No era mi papel el meterme de esa manera. Ah, caray. A ver, eres su padrino. Sí, no, yo lo sé. Se supone que tú estás velando por los intereses de tu ahijada y de tu compadre. En alguna ocasión se salió de la casa sin avisarle a Fabiola y Fabiola me marcó para pedirle ayuda y ayudarla a buscarla. La logramos encontrar, estaba con sus amigos de la prepa, que dice que no tiene amigos, no sé dónde sacó eso, y estaba de la mano con el novio. Nunca lo conocimos. Fue varias veces a la casa, pero decía que era un compañerito de la escuela. Hasta que los vi besándose en esta ocasión que fuimos a... Ahí ya te estás contradiciendo, porque ella dice que nunca se ha ido de la casa más que esta vez. Entonces, en otra ocasión también... Ya lo había dicho, lo mencionó, que se había ido. Habló con los amigos, habló con las mamás, estuvimos por la colonia buscándola, y hasta que la encontramos nos vio a lo lejos y ni siquiera fue para... Oigan, perdón. Eduardo y Fabiola, yo creo que se debieron haber practicado mejor la estrategia, porque se están contradiciendo, pero terriblemente, y los están escuchando. No solamente yo los estoy escuchando, creo que también lo está haciendo Ulises, y lo está haciendo la gente en casa. Ahora, Mario, hasta aquí. ¿Cómo vamos en cuestiones legales? Bueno, aquí hay un elemento importante, que son los 200 dólares quincenales que escuchamos, que eran exclusivamente para construir el cuarto. Ya hice la multiplicación. Son 96 mil pesos anuales, ¿no?, durante el tiempo que se estuvieron otorgando. La otra cantidad que se pudo haber utilizado en renta, luz, agua, cualquier otro tipo de gasto, habrá que comprobarse en qué se utilizó, si es el pago de la colegiatura, si se compró el súper, cualquier cosa, si hay tarjetas de crédito, pues habrá que comprobar ese tipo de gastos. Si no se puede comprobar este gasto de ninguna manera, pues es robo. Y recordemos que hay un robo que es de cónyuges, que hasta mi entender ellos se van todavía siendo cónyuges, entonces, concubinos, perdón. Entonces, este robo es aún mayor. Lo que más me preocupa es lo que se utilizó para construir un patrimonio a Sonia. Esa cantidad... Perdón, pero tengo que hacer el paréntesis. Aproximadamente, sin tomar en cuenta 200 dólares al mes, que como que le quité a esa suma, son durante cuatro años debió tener, o sea, debe tener Fabiola una cantidad aproximada de 1 millón 300 mil pesos mexicanos. Sí, si esa cantidad no se hubiera utilizado para otras cosas. Yo entiendo que hay vestidos, sustento, alimentos, la colegiatura. Por eso me fui en específico al tema del patrimonio que era para Sonia de la construcción del cuarto. Ese dinero, si no existe el cuarto, ese dinero debe de existir. Para mí esa es la materia primordial, porque ahí sí hay un quebranto patrimonial, esa Sonia. Ese es un dinero que yo te doy. Y el hecho de no haberlo utilizado para construir el cuarto dentro de enfraude, robo, abuso de confianza. Así es. Esa es la realidad. Si yo no compré dónde está este dinero, son tres delitos que suman la cárcel inmediata. Claro, ahora, pues habrá que comprobar dónde está el dinero, porque dicen que hay facturas de los materiales. Sí, hay facturas de los materiales. ¿Y dónde están las facturas? ¿Dónde están los materiales? Yo las tengo de la colegiatura, que era muy cara, y todo su material. Sí. De los dos años que estuvo en la prepa, el año de secundaria, que también te cambiaron, a la misma escuela costosa. Y el último, que tú ya no quisiste ir. Pero esos 200 dólares eran exclusivamente para hacerle el cuarto a mi hija. No fueron los cuatro años, pero mínimo, ya que yo empecé a coser que fueron los tres últimos años, sí se te mandaban 200 dólares extras exclusivamente para el cuarto. Ya te dije que ese dinero desapareció cuando Fabiola se fue. Y tú sabías dónde guardaba el dinero, porque exactamente cuando nos íbamos al centro comercial, cuando me pedías más dinero, entrabas al cuarto y yo te daba de la caja. ¿Tú sabías dónde está? ¿Tú estás acusando de robo? Sí, sí, Rocío. Segura. Es que el dinero se fue. ¿No las acusaciones que no son? ¿Y el dinero no está? Que hay un abogado presente. ¿Qué pasó? Yo jamás vi ese dinero, Fabiola. ¿Sabías dónde yo lo tenía guardado? ¿Sabías dónde estaba guardado? Es seguro. Eh, no. Sí, y no digas mentiras. ¿No sabías? No. Por favor, me pedías más dinero y ibas al cuarto y te daba. O sea, le dabas el dinero así con facilidad, ¿no? Tantito, tantito. ¿No sabías dónde se guardaba el dinero? ¿Por qué? Yo siempre le dije, hay que meterlo al banco, porque es muy peligroso tener esa cantidad de dinero, pero razón de lo que Fabiola me dijo, no confiaba. ¿Hay que meterlo al banco a la cuenta tuya? No, 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 para nada. ¿A la cuenta de quién? Yo tengo mi trabajo, yo para nada. Ajá. Pero tengo entendido, mi compadre jamás le han gustado los bancos, entonces por eso lo tenían guardado en la casa. Ajá, entonces ella sabía perfectamente dónde estaba. Claro, pero la caja no siempre estaba en el mismo lugar. Si yo me quisiera robar el dinero, hubiera abierto una cuenta a mi nombre y lo hubiera metido. Él nunca le ha gustado los bancos. Claro, porque te conviene. Pero era para hacer un cuarto, ni para que abrieras una cuenta, ni para que tuvieras dinero en el banco. ¿Por qué no hiciste una cuenta antes de que te fueras? Porque precisamente era, a ver, vamos a ser claros, era dinero para un cuarto que mi hija quiso porque no quiso 15 años. Para eso era el dinero, no era ni para que tuvieras una cuenta, ni para que lo tuvieras guardado. De todos modos, podías guardarlo en una cuenta. ¿Dónde está el cuarto? ¿Se quedó ahí y la niña se lo llevó? ¿Dónde está el cuarto? ¿Por qué no me decías lo guardaba, no lo guardabas? Ya te dije que se compró un material. Fabiola, varios puntos. Vas a tener que entregar los documentos al abogado. O sea, todas las facturas que dices tener en tu poder, las vas a tener que entregar al abogado y él tendrá que hacer las sumas y demás. Una, dos. Me llama la atención muchas cosas aquí. Tu nerviosismo cuando se te pregunta por el dinero. Tu nerviosismo constante cuando tratas de justificar lo injustificable. titubeas demasiado. Y también, Eduardo, ¿por qué tan enterado de todo lo que se hace en la casa de Fabiola? Más bien, no de Fabiola, sino en este caso tu compadre de Ulises, que si dónde estaba el dinero, que si qué hacía la niña, que si... O sea, como que estoy, pero no estoy, como que veo a alguien que está haciendo algo incorrecto, alguien que además yo quiero mucho y con quien tengo una figura importante, pero a la vez, ay, no hago nada. Es como algo muy extraño, perdón, pero no me checa absolutamente nada. Yo tengo que ir a una recomendación y regreso para ver cómo lo vamos a resolver. ¡Gracias!